Música Bueno familia bienvenidos a la cocina de Café Caliente El día de hoy les traigo una receta que créanme es una de mis recetas favoritas Siempre les voy a comentar que uno de mis ingredientes favoritos es el chocolate Me pueden dar veneno en el chocolate y realmente siempre me lo voy a comer Me encanta cada una de las presentaciones y hoy vamos a hacer una muy rica Que realmente trae inspiración Obviamente nuestros antepasados mayas es cacao caliente Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma algo diferente Vamos a ampliar esta gama de sabores que atrae el cacao Este es un, por así decirlo, es una nuez, una bellota bastante deliciosa En lo personal me parece tan fascinante como los mayas llegaron a este proceso Para el licor del cacao Y es con esto, con lo que ellos elaboraban Es esta bebida tan rica Incluso tantas palabras que se han originado gracias a estos nombres mayas Este, el chocolate viene del chocolate La palabra maya ¿Qué es esto? Esta bebida que se pasaba de un cántar a otro Para hacerlo más espumoso y más cremoso Originalmente, obviamente también, nuestros mayas no tenían vacas Así que no tomaban el chocolate o el cacao con leche Sino que eso ha venido a ser algo más moderno Gracias a esa exposición que hemos tenido al mundo entero Ahora tenemos la suerte de tener leche Pero también, dado que usted tenga algún problema con consumir productos lácteos Perfectamente siéntase lo más cómodo de cambiarlo a una leche de origen vegetal No hay ningún problema Aquí tengo leche, ya la estaba cocinando previamente Aquí también, como les había dicho que íbamos a ampliar la parte de sabores Quiero que ustedes puedan ver algo Aquí tengo elementos aromáticos Tengo una raja de canela Algo que va bastante bien también con el chocolate y el cacao en general También es una especie cálida ¿A qué me refiero con especie cálida? Son todas estas especies que nos brindan un sabor cálido En nuestro parada nos hacen sentirnos más cálidos Y aquí también le agregué cáscara de naranja Un sabor que va de la mano también con lo que es el chocolate Ahora bien, esto va a ser el elemento principal A esto le voy a agregar, aquí tengo jengibre en polvo También tengo nuez moscada y tengo también pimienta Estas son otras especies cálidas Que en este caso se las voy a agregar en presentación en polvo No hay ningún problema Solo si algo viene específico Agregárselo cuando esté caliente Porque de esa forma se puede mezclar mucho mejor Con el resto de los elementos Y a este lado vamos a ver que se van a formar grumos Y va a ser un problemita Que se lo agreguemos al final Así que mucho ojo con eso A diferencia de trabajar con los granos Por ejemplo, todos estos elementos que les dije Sería preferible si usted va a trabajar con el jengibre entero Con la pimienta también entera Con todos los elementos enteros Si les voy a dar la indicación De que ustedes se lo agreguen de un inicio Porque se lo vamos a retirar Antes de colocarlo con el resto de los elementos Aquí tengo dos tipos de chocolate Obviamente en la receta se los pongo como uno solo Los dejo a elección de cada uno de ustedes Porque aquí tengo chocolate de leche Ya lo tengo en lo que es el pichel que voy a utilizar el día de hoy Pero aquí por otro lado tengo lo que es cacao completamente amargo El cacao completamente amargo O el chocolate amargo Se le llama licor de cacao Y es cuando ya no tiene ninguna presencia de otro aditivo ¿A qué me refiero con eso? Y es que el chocolate que conocemos tradicionalmente Este tiene bastante contenido de azúcar Y también grasas y leche Eso le da la textura Y ciertos colores y sabores Que tiene característicos del chocolate Pero si nosotros no le agregamos nada Nos quedamos con el licor del cacao Eso le va a dar una textura más espesa Y es lo que andamos buscando el día de hoy Un chocolate bien, bien, bien espesito Que nos ayuda a sentir esa riqueza De las grasas que tiene Que son también grasas muy ricas en nutrientes Así que aquí también voy a hacer la mezcla Este un consejo siempre Cuando vayan a utilizar barra Romperla en trozos más pequeños Para que de esta forma Se pueda derretir mucho más fácil Aquí voy a llevar nuevamente a arbor la leche Obviamente porque le acabo de agregar Los elementos aromáticos Pero ya le voy a comenzar a extraer La raja de canela Y la cáscara de naranja Le agregué tres tiras de cáscara de naranja Y lo que es una raja de canela Como les digo Esto también si lo van a hacer En una cantidad todavía más grande Perfectamente lo pueden pasar por un pascón Le va a apresurar más el proceso Pero como ustedes pudieron ver No es nada complicado Sacar de nuestra leche Lo que es los elementos aromáticos Ahora sí Una de las cosas que me gusta hacer Cuando estoy calentando leche Es removerla Esto nos va a ayudar A que la temperatura sea más uniforme Y evitamos también esa espuma Que obviamente puede salirse de las manos Otro consejo que he visto mucho en redes Es colocarle algo encima Y esto dicen que evita el avance de la leche caliente Pero es mentira Realmente tengan mucho cuidado Siempre es mantener las temperaturas fijas Y tampoco entrar en pánico Porque a veces cuando comienza a calentarse Comienza a hacer espuma Pero no va a ser tan explosiva Como cuando tenemos una temperatura bastante caliente Ustedes pueden ver Aquí espumó Pero no se salió de lo que es la olla Si no tendríamos que crearme un desastre En toda la estufa Así que si quieren evitar esto Estén pendientes de esa leche Siempre que la vayan a calentar Para evitar cualquier problema Porque la leche quemada Creanme que es difícil quitarla Y también el aroma no es nada placentero Aquí solamente estamos esperando Que suba la temperatura Para que pueda derretir Todo ese chocolate ¿Y qué pasa? Cuando trabajemos con ese tipo de mezclas Tomemos en cuenta Que todo eso que tenemos acá Está helado O esa temperatura un poquito más baja De lo que es el resto de la leche Así que pensemos Como que esos son cubos de hielo Por eso estoy priorizando La temperatura de la leche Allá estoy viendo burbujas Un poquito agresivas Vamos a remover un poquito Para que sean más uniformes Y de esta forma voy a garantizar Que se va a derretir todo De forma uniforme Ya una vez le agregue la leche Que es algo muy importante Otras cosas que podemos agregarle A este tipo de elaboraciones Por ejemplo La familia El primo cercano De lo que es el jengibre Por ejemplo La cúrcuma Le da sabores bastante ricos Aparte que es Un antiinflamatorio natural Así que perfectamente A las mujeres también Que están en su ciclo menstrual Que a veces tienen problemas El chocolate aporta bastantes Vitaminas y minerales Que les ayudan a sobrellevar Los síntomas Que vienen con la menstruación Así que perfectamente Podríamos agregarle Un poquito de cúrcuma Para hacer Por así decirlo Una medicina Que creanme va a saber Súper rico Por el chocolate Si se va a sentir un poco La cúrcuma Pero creanme que también Es un balance bien rico Que tiene la cúrcuma Con el cacao O el chocolate en general Y así ustedes Le pueden agregar Sus hierbas Por ejemplo O cualquier cosa Que ustedes sienten Que les hace falta Algo que les guste Por ejemplo agregarle Va a quedar bastante rico Y no va a sentirse Como medicina Que muchas personas Dicen que no les gusta Tomar té Porque saben A medicina Podemos hacer una vida Muy rica Para olvidar Que estamos tomando Algo saludable Aquí estoy teniendo La burbuja que quiero No quiero que sea Tan agresivo el hervor Nuevamente les digo No queremos que espume Toda nuestra olla Así que ahora sí Vamos a agregarla A nuestro pichel Vamos a hacer Bastante rápidos Ustedes Si pudieran sentir El aroma Ahorita que vertí El chocolate Este La leche Perdón Se siente bien aromático Bien presente El sabor especiado Y este Ahora vamos a esperar Un ratito Me gusta dejarlo ahí Para que La temperatura propia De la leche Comience a derretir El chocolate Y van a ver Que parece magia Solo voy a darle Un par de movimientos Y van a ver Que ya ese chocolate Se va a comenzar A derretir Todavía mucho más rápido Miren como cambia de color Algo muy bonito Y créanme que a mí me encanta Hacer este tipo de bebidas Porque me gusta compartir Con chiquitines Por ejemplo El chocolate es un elemento Que les encanta siempre Pero de esta forma Les estamos haciendo Tomar un tecito De una forma Más indirecta No se van a dar cuenta De que van a estar Tomando medicina Que a veces es problemático Darle Por ejemplo En esta época Cuando se resfrían O tienen alguna condición Si les queremos dar Por ejemplo Un tecito O algo que les vaya A mejorar Perfectamente Lo podemos hacer De esta forma Y lo van a disfrutar Bastante bien No van a sentir Que están tomando medicina Y aquí No resta nada más Que tener nuestra tacita lista Y servir nuestro chocolate Créanme que Se siente Este sabor especiado Bien presente En lo que es nuestra elaboración Y como ustedes pueden ver Ya no tenemos Ningún residuo Sólido De lo que es Este Los Los especies O el chocolate Tenemos Una mezcla Completamente homogénea Y créanme que este olor Se siente intoxicante Ustedes ahí pueden ver Un color bastante oscuro Eso es algo que A mí me encanta también Que utilicemos el cacao Somos un país Que produce cacao Así que Tenemos todo lo necesario Para hacer ese tipo de cosas Tan ricas Por eso me gustaría Que lo incluyéramos más En nuestro día a día El café Yo sé que tenemos Un excelente café En nuestro país Pero también tenemos Excelente cacao Así que por qué no Incluirlo en nuestra dieta Este Y también en nuestras Elaboraciones culinarias Así que vamos a repasar Ingredientes rápidamente Para que todos ustedes Lo puedan hacer en casa Y puedan disfrutar De un rico Bebida de chocolate Caliente especial Vamos a ocupar Seis onzas de chocolate El chocolate de su elección Vamos a ocupar Doce onzas de leche Calientita A esa le vamos a colocar La raja de canela Para que comience A sacar esos aromas A eso también le agregamos El día de hoy Una cucharada de pimienta gorda Dos unidades de clavo de olor Una cucharadita de nuez moscada Y les recuerdo Eso lo podemos agregar Ya sea molido O en su presentación entera Aquí va a depender mucho De cómo queremos hacer En general Nuestro Nuestro chocolate caliente Pero no va a afectar mucho El resultado final Y mi último consejito Si quieren llevar más allá De esa bebida No se las agreguen Los ingredientes Porque yo sé que muchas veces Suena un poquito extraño Pero es mi consejo personal Un toquecito de sal En la parte superior De su chocolate caliente Créanme que va a despertar Todos esos sabores Que le agregaron Y van a tener una vida Extremadamente deliciosa Así que así nos quedamos En esta primera parte De la cocina Más adelante Venimos con más Aquí en su casita De café caliente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!